de la televisión argentina, con la conducción de la gran diva del espectáculo, la más disruptiva de todos, la One, Moriá Casán. Sí, 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 su chico en la década, eso. Sí, sí, en vivo, por la pantalla de Rakataka, Rakataka. Sí, 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 eso, esto recién empieza, esto es Moriá, es Moriá. ¡Qué buen asincro! Con el corcho, con todos en el piso, ¿cómo le va el piso querido? Muy bien. Los de arriba, los de abajo, los del centro, los de adentro, buenas noches para todos, mamito, mamita, amores adorados, angelados, tesoros de mi vida. Bueno, quiero decirles que hoy estoy íntegra, vestida por mi amiga, la señora Amalia Jiménez, por la marca Roche, ¿no me les parece muy canchero esto? Es como un... ¿te gusta, te gusta, te gusta tesoro? Los saludo a... Bontá. ¿Alguien? ¿Cómo va Bontá? No, 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 salí al aire. No quiero. Dale, salí a... ¿qué no puedo, no tengo? ¿Qué es esto? A la conductora. Muy bien, gracias. Ahí está. Que lo haga hablar a Bontá, me encanta. Bontá, ¿estás bien? Se quedó muy... Bueno, me alegro. Bueno, Bontá, Bontá es un aparato importante, ¿eh? Te digo que en los años de profesión no me he cruzado con muchos productores como... Bontá. Bueno, gente de mi vida, buenas noches a todos. Bienvenidos a Piso Adorado, Miro Piñataro, ¿cómo va? Buenas, vos. Maxi Cardassi, ¿cómo va? Rata Tesoro, ¿cómo va? Ahora viene tu tonto. Bueno, gente, tiktokeando con Moria. Un sector que mata nuestras cositas, esas pildonitas del programa. Ocho millones ya de reproducción. Va, 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 va. Vamos a ver el tiktok de Mariana Gatesco. ¿Eres una gata, Gatesco? A ver, por favor, señor director, Tony Salgado. Soy un ser absolutamente vulnerable, pero cuando es una injusticia, como en este caso, soy Napoleón Monaparte, no paro, ¿eh? Yo voy hasta la corte de la Haya y ni se esperan las demandas que le voy a hacer a esto y la demanda civil. No me jodan, no se metan conmigo. Estuvieron jodiendo porque les dio mediatización. Bienvenidos. Uso y abuso de mi imagen, sigan haciéndolo. Yo sé la leche que vendo. ¡Qué buena, sincro, eh! Yo sé la leche que vendo. Me encanta esa cosa. ¿Cómo estaba? No estaba alterada. Me encanta cuando yo soy así con énfasis. Que me salgo de mí misma. Soy como un zoológico. Soy una perra, una gata, una leona, una tigresa, una guacha. Aparte de guacha, adoro a Franco Torchia que me puso hoy, me hizo un tuit diciendo que como salió una foto mía con Fernando Noy y además salí viral, icónica de la Argentina. ¿Ustedes saben que se enseña cultura en un lugar a través mío? Sí, espectacular. Bueno, me lo mandaron, se hizo viral. Quiero agradecer a todos los que mandan. Tomás Balmaceda en Twitter con un amigo que tiene. Bueno, a todos. Y a mí, un foto con Fernando Noy de hace añares que me lo mandó Raúl Gala. Hace tres años soy tután Gamori. Así que a todos, un besito grande y me encanta ser icónica de mi país, mi amor. ¿Quién aparece como en la cultura argentina? No aparece otra más que yo. Y me encanta que me diga Juan. Juan Franco Torchia, muy bien lo tuyo. Que no es Juan con inglés, ni es G-U-A-N. Que le sacamos la N y da guau, también soy una perra. Y le ponemos una M y da un miau, también soy una gata. Y un gato. Bueno, no se olviden que en un ratito vamos a estar viendo qué preguntas tiene la gente para mí. Hoy en nuestro consultorio es por ahí. Y ahora sí nos vamos con toda la música italiana. El coro es el tiempo del pete con la... Sí, para el peto necesito al rata. Sí, para el rata necesito al señor director. Tomi Salud y Gala que me siga con la cámara. La moneta del rata que viene... Uy, abrigado, cabizbajo de nuevo. ¿Qué pasó? Ay, me encanta. Brillante. Esta cosa de vuelta, de vuelta. Me encanta hacerlo con el corcho. Dale, corcho, pon ahí de vuelta. Ahí va. La familia controla el rato con tu... ¡Qué genio! Si no lo practicamos nunca, vi que atacamos. Es una especie de orquesta. Bueno, para un beso como la cábala de todas las noches, acá en Moria, es Moria. Un beso a la mamá Antonia, que fue a tomar este guomo. Y ahora sí, corcho, viene el estripteis bozal. ¿Qué tal? Se viene la belleza evolutiva. Se viene el pico de rey... ¿Lo querés? Me olvidé de Rata Inmunda. Rata Inmunda, animal rastreno, escoria de la vida, adefesio malhecho. Adefesio malhecho, qué terrible. Qué terrible que es eso. Un infrahumano, espectro del infierno. Sí. Maldita cabandija, cuánto daño me has hecho. Todas las noches hace ya. Arimaña, culebra ponzoñosa. Se tapa los ojos primero, ahora. ¿Sabías si seremos disruptivos que hacemos un estripteis de la jeta? Es espectacular. ¿Qué tal y no del arte pop? Bueno, ahora sí. Antonia, nuevamente eso. Y ahora sí, señor, corcho. Digo, mandame el estripteis del gozal. No, 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 no. No parece que no. Falta gárgara y ya está, cerramos. ¿Qué le pasó? ¿Qué haces? Me voy a morir, me hago pis. Me voy a morir, me van a tener que... Escúcheme una cosa, usted, Bonta, le va diciendo a G.M. Producciones, a Gonzalito Aria, que yo me vaya buscando una... Bueno, yo tengo al doctor Mulberger, ¿no? Pero alguien que me meta algo para estirarme bien la jeta o hacerme porque voy a tener muchas patas de galla de tanto reírme. Por favor, celoso, si me consiguen cirugía. Bueno, Florencia Peña, no, suya número uno en resumatoria. Florencia Peña y Silvina Luna están en no casaciones para concretar un proyecto juntas, pero no es ni de televisión, ni de teatro. ¿Qué es, por favor, Tommy Salgado? Dime gordo. A ver. Vos dormiste desnuda con Gustavo Conti. Pero yo soy amiguera. Claro, pero yo no soy una mina calenta. Vos, bragueta. ¿Cómo se dice? ¿No se dice eso? Habla bien, la concha de tu hermano. Como yo, mi amor. Somos gauchitas. No somos pibas que vamos ahí. Pero aparte, escúchame. ¿Vos me invitarías a tu casa? ¿Cómo no te voy a invitar? ¿Y a mi marido? Olvidaste que sí. Poliamor, mi amor, claro. En cualquier momento. En cualquier momento. Por favor, chicas, poliamoria. Poliamoria hay que hacer. Poliamoria, no poliamor. Y cartonera de bragueta, ojo, que lo dije yo, es un dixit mío. Parece que Florcita Peña Dorada y Silvina Luna Tesorita van a tener que aislarse, pero por contacto estrecho. Estas dos son más peligrosas como, no, en un bazar, no, como elefante en un bazar. Están los bazares estos días, cómo me gustan los bazares. Noticia número dos. El calor no nos da tregua. Pero este rosarino, mamito, mamita, no se rinde, ni ventilador, ni aire acondicionado. Fue mucho más lejos. A ver, señor Tigre, please. ¿Son boludo? Este país es una mierda. Soy medio son, soy tres cuartos boludos. Soy necio, soy un necio boludo. ¡Qué genio! Cuanto glamour. Con algo de tránsito y una zanja te hace una pool party. Gordo, fino como pasión de sábado. Pero qué maravilla, pero qué locura. Qué loco, qué divertido, muy divertido. Noticia número tres. Ay, me encantó la música de fondo. Era Gerard Albrecht y su Tijuana Brab. Yo lo bailaba en Sábado Americano esto cuando era una niña. Noticia número tres. Los precios a la costa siempre están un poco inflados. Pero esta vez me parece, creo, I can't believe, o I can't not believe, que se le fue la mano, papi. Te lo suplico. ¿Qué pasó? Uh, denuncia que le robaron en la peluquería. ¿Sabes cuántas veces me pasó esto? Casi 24 mil pesos para cortarse el pelo. ¿Qué? A mí me sobra plata. Mirá el ticket. 23 mil 800. ¿Pero qué gasto? ¿Por qué te me viste carita de cajero automático? ¿Ustedes se han encargado? Mirá, el tema es decir, nosotros tenemos la opción de los precios en la puerta. Ah, mira. Exacto. O sea, la gente cuando entra y quiere tomar un servicio ya sabe lo que va a pagar. Sos un ladrón. Un ladrón. Nosotros trabajamos con un concepto de que el cliente siga viniendo a la peluquería. ¡Me estás jodiendo! La tarifa histórica de un corte de pelo oscila entre 20 y 30 dólares. Acá no la podes pagar. Claro. Claro. Usa mucho material importado, chicas. ¿Cuánto quiere que le cobre? ¡Tesoro! ¡Qué tesoro! Él piensa con la imagen. ¿Quién es el que está en el dólar? ¿Washington o no? ¿Quién es? Sí, depende cuál. Pero sí, Washington. ¿Cuáles son las bluquerías? Franklin, Lincoln, todos los próceres americanos. Acá tenemos un jaguareté. Sí. En vez del San Martín, ¿quién es pescado? Ay, qué quilombo, por favor. 24 luces con corte de pelo, pero telos. Un día el divorcio de Gisela Dulce y Fernando Gago salió tan caro. Por favor. Numeral, por favor. Y ahora sí, consultorio express. Es el momento del consultorio express. Veamos qué pregunta tiene la gente para mí hoy. Y un besito a mi hermano del corazón, Jorujito Colombo. Te amo. Y este es el consultorio de Moria Express. Primer caso. Hola, Moria, soy Eric. Te quería preguntar, ¿cómo podría encarar en un boliche? Hay veces que, bueno, que no me sale y no sé, me gustaría que me dijeras cómo podría hacerlo. Eric, hola. Pero qué lindo tonito, ¿ves ese venezolano? Ahí, Caribe, calor. Caribe, calor, qué simpático. Bueno, en realidad, no sé si quería levantarse a quién, pero encarar en un boliche puede ser un chico, una chica, un transo, lo que sea. Los géneros dan lo mismo. Pero si te resulta difícil encarar, mirá, yo te recomiendo que te encargues de una botella de champán que viene con bengalas. O sea que te van a salvar de esa cosa, te van a sacar empujones. Entonces te sacás todo ese estrés de ver cómo te levantás a alguien. Te sale un billete. Pero es efectivo, amor de mi vida, para tu tranquilidad. Estás relajada en el boliche, dejá de levantarme, amor. A ver, segunda consulta. A ver. Seguimos en el consultor Memoria Express, segundo caso. A ver. Soy del Tano y quería hacerte una consulta. ¿Cómo puedo hacer para salir? Cuando salgo del trabajo, soy cocinero, obviamente, y quería saber cómo puedo hacer para que mi señora cuando llegue me prepare la comida, porque siempre termino cocinando yo. Qué tesoro. No le vi bien la cara, pero qué cara brutal, ¿no? Tipo cara de película italiana, ¿no? Esa se lo agarro tipo Jetta, la de rata. Bueno, mirá, querido, te voy a explicar una cosa. Ya que te... Empezá a decirle a tu mujer que empezás a cocinar la cocina que desde hoy en adelante haces la cocina bichera. Entonces empezás a cocinar cucaracha, hormiga, langosta, todo lo que... Porque mosca, mosca, mosquito, cualquiera dice al dente. Entonces le decís que estás empezando a hacer la dieta del soltero que cada tanto se come un bicho. A ver, señor director, por favor. Tercer caso del consultorio de Memoria Express. A ver. Hola, Moria, ¿cómo estás? Me llamo Laura. Mirá, tengo que hacerte una pregunta. Estuve con un senegalés y desde que estuve con él no puedo estar con nadie más. Decime qué puedo hacer, por favor. Qué difícil. Ya, te daría dos consultas. Dos, dos, dos respuestas. Primero, una, qué sé yo, andate, en vez de dar un paseo por el once, andate un rato por el barrio chino y enseguida se te acomodan todos los patitos que te dejó el senegalés. Y recordá que si bien el cuerpo tiene memoria, el senegalés también lo tiene. Así que en una de esas, una vez que viene, quiere ir por la puertita de atrás, mi amor, por la colectora. Atento. Y si no, si no te da ninguna de esas, porque es como too much, agarrá y mirá un WhatsApp del negro del WhatsApp. Y eso te pasa a seguir. Y lo recordás. Y ahora sí, señoras y señores, ladies and gentlemen, damas y caballeros, mamitos y mamitas, gente que está en su casa ahí, disfrutando de este programa de la tele argentina, de una argentina orgullosa de serlo, Moria es Moria. Vamos a la disco de Moria. ¡Sí! ¡Momento disco! ¡Mira la canción! ¡Sí! 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 ¡Qué fuerza tiene esto! ¡Ahí va! ¡Sol! ¡Sol! El video clip es increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. 14 de los Sons en vivo. Y la UAN te muestra. Ya que estoy acá con revolución, tengo revolución hormonal. Quiero seguir haciendo así. ¿Saben por qué? Porque es la revolución hormonal, así que pueda presentar con todo, ¡a la Tigresa Cuña! ¡Bienvenida, Tigresa! ¡Bienvenida, Tigresa! Hoy, en Moria es Moria, recibimos a una verdadera campeona, Marcela, la Tigresa, Acuña. Una referente total, que abrió la puerta a las mujeres en el boxeo nacional. Diez roundes, dos por uno, dos por uno. ¡Vamos, el bombazo de Marcela! ¡No cae uno! ¡No cae uno! Que se peleó arriba del ring con cuanta rival se le cruzó, y abajo se plantó contra los estereotipos. Antes me decían las mujeres no pueden boxear y cuando yo preguntaba por qué me decían por ser mujer. Que tuvo victorias memorables. Ser esta noche la reina no la Tigresa, más reina que nunca, se mete todos los cinturones en su cuerpo de atleta. Y llegó a lo más alto del deporte. Otro de los récords que tengo en la categoría de los supergallos es haber sido la única boxadora en el país de haber ganado los cuatro títulos más importantes que tienen las entidades. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡La Tigresa Acuña! ¡La Tigresa! ¡Qué lujo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Pero qué bonísima es esta mujer, por Dios! ¡Qué guapísima estás, Tigresa! Igual que vos, obviamente. Muchas gracias, qué regia. Pero qué divina, tiene esa cosa medio asiática. Y quiero por favor que te pares y muestres ese lomo. Por favor, señor... Corcho, poneme una música. ¡Es la Tigresa Acuña Multicampeana! ¡Están sus vueltes! ¡No, luciste, luciste! ¡Haceme una pasarela, Tigresa! ¡Haceme una pasarela por donde quiera! ¡Mirá el cuerpo de esta! ¡Está tallado, eh! ¡No tiene un gramo de grasa telosu! ¡Ahí va! ¡Mirá cómo maneja! ¡Qué mona! ¡Y mirá que bien camina! ¡Escuchame! ¡Muy bien caminás, eh! ¡Gracias, gracias! Muy bien caminás y tenés un gran empeine. Tenés pies muy lindos, muy buen empeine. Que también es un agregado de la belleza, tener buenos pies. Es un buen empeine y mirá cómo se cruza. ¡Muy bien se sorprende justamente porque boxeo y... Claro, eso es lo que yo quiero... O sea, en general todo el mundo te pone rótulos y te pone códigos y piensa que una mina luchadora tiene... O sea, tiene que venir tipo caminando. No, te voy a matar. No, no, no. Sumamente femenina y con un cuerpo espectacular. Siempre traté de destacar eso justamente, Moria. La femineidad. Para demostrar también a la sociedad que una mujer no deja de ser femenina por practicar un deporte en el cual antes solamente eran practicados por mujeres. Y lo aclaro, antes porque hace 20 años que el boxeo femenino está de parabienes acá en Argentina. Te cuento algo más. Dime, vos fuiste la primera y conseguiste la licencia número uno. Sí, yo hablé de la reglamentación ya. Hace 20 años atrás con la Federación Argentina de Boxeo. Ahí empezamos las mujeres a poder boxear acá en Argentina. Y actualmente, mirá, en esa época yo decía, las mujeres vamos a superar realmente en cantidad y en calidad al boxeo masculino. Y obviamente que hace 20 años atrás la gente se reía mucho. Pero hoy en día te cuento, nueve campeonas mundiales y un solo campeón mundial hombre. O sea, que tan equivocada no estaba. ¿Qué se sabe hoy peleaba? Hoy peleaba Maravilla creo también, ¿no? Sí, hoy peleaba. Sí, ganó creo. ¿Ganó? Mirá vos. Sí, sí, creo que sí. Mirá vos a sus 40 y tantos años. Y no, lo que pasa es que también fuiste una pionera en imponer una style, una marca, porque a partir tuyo se empezó a hacer ropa para las mujeres que se dedicaban al boxeo, ¿verdad? Y fue muy, a ver, se identifica mucho nuestra ropa también en ese sentido. O sea, yo por ejemplo, particularmente, ahí estábamos viendo el tape, no sé si se dieron cuenta, mucho brillo, encaje. Sex appeal. Meterle un onda de glamour. ¿Viste? Como los americanos también, los americanos tienen la cultura bling, que es todo brillo, 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 brillo. Meten brillo en todo. Y eso también da show, porque ¿para qué la gente va a ver eso? Esto además de ver cada uno del deporte, que es impresionante. Por eso la mujer también logró. Hay que dar show. La gente, nosotros estamos para entretener. Totalmente. Entretener y dar. Y el deporte además da una cosa de, bueno, de gran preparación, de gran, no sé si llamarlo sacrificio, pero la dedicación y la constancia y el tesón. Porque podés ser la más talentosa del mundo, pero si no tenés tesón. Es cierto que vos, tu mamá quería que fueras bailarina, pero a los siete años vos quisiste pelear. Contame eso, que ya te venía. Empecé haciendo full contact. O sea, en realidad yo hacía danzas españolas y me aburría muchísimo. Te aburría la danza. Y eso que podías hacer un español es un zapateo que un poco golpea, ¿no? Zapateo, castañuela, rodete. No, no, no. Lo único que me gustaba eran los rodetes y el maquillaje. Después, lo otro, no casaba uno. Mirá, ¿vos sabés tocar castañuela? Llegué a aprender. Ah, yo también sé, un día, qué lástima no me encuentras ahí, para que ahora no podemos mucho más las uñas. Claro, claro. Pero dale, qué divina. Y después empecé a hacer... Te aburrías, te aburrías de las clases. Me aburría de las clases, sí. Y no, no, la danza no te liberaba. Mirá que la danza es súper liberadora. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sentís que tenías que empezar a darle a estar en un ring? Porque acompañé a mi hermano a un entrenamiento de full contact. O sea, en esa época, las nenas cultural y los varones de deporte, ¿no? Ya. Bueno, mi hermano fue a hacer full contact, lo acompañé en una clase. Vamos a explicarle a la gente, explicarle a la gente que tal vez entre en su casa si no haya escuchado nunca lo que vos dijiste, el full contact. Bueno, el full contact es boxeo con patadas. A ver, mi hermano hacía full contact, yo hacía danzas españolas, y un día lo acompaño a un entrenamiento. ¿A dónde? En ese entonces vivíamos en Formosa. Yo soy de la provincia de Formosa y de toda mi familia. ¿Van a un club o a un... En un club. Sí, en un club. Sí, voy, lo acompaño y yo me quedé súper enganchada. Me invitan a participar de una clase y de ahí no lo dejé nunca más. Y claro, empezaste, y ahí empezaste a notar que toda tu libertad corría por todo tu cuerpo. Y ¿dónde se iba? A los puños. Amaba, amaba a todos. A los puños, y acá es que tenés que tener una vista impresionante, ¿no? Sí, la vista es fundamental. ¿Qué es lo fundamental cuando vos estás con un contrincante? Suponte, ¿por qué no nos ponemos los guantes? ¿Me enseñás un poco? Sí, obvio. Yo quiero que me enseñes. Es mi primera clase. Dale. Mi primer clase, mi primera clase de... ¿Hacía ese juego con tu ropa? Ay, mirá qué canchera. Qué bueno. Con 40, 50 grados de calor. Sí. Todavía me está puteando. Bueno, mi amor adorada, mira. Yo te pongo las manos. Bueno, ahora vamos a... Ponete los guantes vos. Y vamos... ¿Nos paramos? Sí, ¿no? Porque si vamos a hacer patadas... Escúchame, ¿por qué no las hacemos allá? Con patadas. Vamos a hacerlas... ¿Podemos hacerlas acá? Bontá, director... Ah, se armó. Se armó el cuadrilante. Bueno, se armó todo. Bueno, bueno. Por ejemplo, a ver. Voy a Cámara 1, Milo Piñataro. Sí. Vos más o menos vas relatando lo que me estás viendo. ¿Cómo empezaríamos...? Yo es mi primer clase que tomo con la tigresa Acuña de full contact, boxeo con patadas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mirarnos. ¿Querés que te enseñe primero a boxear o te hago el boxeo? Bueno, primero boxeo. Primero a boxeo. Pie izquierdo adelante. Pie izquierdo adelante. Sos diestra. Soy diestra. Pie izquierdo adelante. Sí. El primer golpe, el chap de izquierda. Jack. Ahí está. Chap de izquierda. Y vuelvo. Y vuelve. Recto de derecha con la derecha. Pero... Eso. Lo volvés ahí. Mirá. Doblado. Así. Eso. Y ahí. Jack. Recto. Jack. Recto. Son las primeras manos que uno aprende. Qué bueno. Y además te hace sacar... Te saca el músculo del salero. Sí. Todo. Todo. Esto de acá te va a ser divino. A diferencia de que la gente cree que solamente trabaja los brazos, el boxeo te trabaja... Cintura. Todo el cuerpo, pero todo el cuerpo, Moria. Y esto es la vista que la cabeza que... Y bueno, y eso pasa... Porque vos cuando vas a ver a quien coso me imagino que... Y ahí tenés los reflejos. ¿Qué, qué, qué, las puteas a las minas? No. No, pero no le decís nada por lo bajo. No, no le decís nada. No, no le decís nada. Mucho respeto. No, no, no. Con mucho respeto. No, esto no es la misma. Ay, yo pienso que se recontra putea. Yo también. Pensaba eso. Sí, sí. Pero no, cualquier cosa menos respeto. Hay mucho respeto con las chicas. Por ahí podemos armar a un show en el pesaje. Y una vez que hago esto, sería pa, 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 pa. Y después tenés... Estos son todos golpes rectos. Después tenemos los golpes curvos. Por ejemplo, mirá, los uppercut. A ver. Ya. Uppercut. Ah, ya. Ya. Recto. Ah, sí, pero a ver. Cross. Ah, ya. Ya, ya. Sería uno, como dos y tres. El boxeo tiene golpes rectos y golpes curvos. Ya. Los rectos generalmente van a la zona alta. Ya. Y los curvos al cuerpo. Y la patada, me gusta uno con una patada. ¿Cómo metes la patada? ¿Qué haces? De la época de full contact, ¿no? Me voy a volver a recordar. Vuelvo a mis viejos tiempos. Bueno, también, ahí, parada. Mirá, por ejemplo. Uno. Apshagi. Y con las cosas acá. Con tacos, chicos. Sí, obvio. A ver. Bueno, y yo la primera vez en mi vida... Cuidado. ¡Pam! Tipo, carácter. Ah. Y ahí combino con dos manos. Ah, en cada... ¿En el mismo tiempo que levantás la pierna? No, primero pateás. Primero pateás. Claro. Tan, cac. Primero pateás. Es como una danza también. Claro. Sí, los que hacen todo eso. Y después recién más con los golpes en la... Ah, y lo más alto que levantás la pierna, alguna vez con una patada tirás y nada. Con zapato. Ah, está muy bien. Esta está para el teatro de revista, ¿eh? Buenísimo. Gracias, abuelo. Buenísimo, me encanta. Me encanta lo femenino y lo bomba que es. Impresionante, ¿eh? ¿Qué pasó en tu vida a partir de que ahí nunca te pudiste...? ¿Qué te dijo tu mamá o nunca te pudiste separarme? Bueno, mi mamá se resignó, pobre. No, no le quedaba otra. Claro. Pero... ¿Cómo fue que empezó? Mucho fue mi papá. Tu papá. Mi papá me acompañó muchísimo. Lamentablemente yo perdió mi mamá muy joven. O sea, tenía apenas 18 años cuando ella falleció. Pero siempre tuve el acompañamiento de mi papá. Y del papá... Siempre los hombres fueron muy fuertes en tu vida. El acompañamiento de tu padre, porque tu madre murió joven y después el de que actualmente es tu marido, que te agarró de pollita. Sí. Te agarró como a los 16. Te agarró, quedas feo, querida, te agarró, porque fue una opción mía también, ¿no? Claro, como metafórica, me refiero que el hombre vio, digo, guau, esta chica. Y siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, parecen frases hechas, pero también muchas veces detrás de una mujer hay un hombre. Caso Sofía Loren con Carlo Ponti, Céline Dion con su marido. Hay muchos ejemplos, ¿no? Claro. Pero Marilyn, no la pongo a la Monroe como ejemplo, porque tuvo algunos que la psicopatiaron mal a la pobre Marilyn. Pobre piba. No pudo con el Hollywood, que es una máquina trituradora. Pero tu marido... Imagínate vos, yo, en ese mundo de hombres, cómo me manejé. ¿Cuándo fue la primera vez que lo conociste a tu marido? ¿Dónde lo viste? ¿Ahí en un ring? En el gimnasio. En el gimnasio. Siempre fue mi entrenador también. ¿Ah, él fue tu entrenador? Sí. Mira tú. Fue mi entrenador. ¿Y cuándo empezó, cómo nació, al ser tan chica? Bueno, yo, a los 15 años. Con él. Con él, con el único, en realidad. Con el único, o sea, virgen. ¿Cómo? Virgen. Era así. Qué santa. Claro, no, muy chiquita, no, muy chiquita, claro, claro, 15 años, está, está. Y ahí tu marido, todo de él, te agarró, te agarró para todo. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo te empezó a manasear? O demostramos que somos un gran equipo también, ¿no? Ya sé. Porque continuamos juntos, seguimos trabajando juntos. Y enseguida tuviste tu primer hijo. Tenemos, tengo dos hijos. Dos hijos con tu marido. ¿Cuántos años hace que están? Y 29 años. ¡Wow! ¡Ay, el matrimonio de Gnocchi! ¿Sí? Ya no hay tanto como el otro. Escuchame, que de verdad, 29 años, qué maravilla. Y esta cosa de manasearte y de guiarte, ser el padre de tus hijos, haber sido tu primer hombre, está siempre con vos. Hay algo que en algún momento pasan a ser como empresarios y erosiona, se erosiona en algo la pareja en el sentido de que, bueno, no hay pasión o se hacen demasiado cotidianos o fraternalizan la relación a través de tanto trabajo. La verdad que en mi caso todavía no ha ocurrido eso. Bueno, es maravilloso. Creo que, a ver, compartimos tantas cosas juntos, tantas cosas, las mismas pasiones. Viste que a veces dicen que los polos opuestos se atraen. La verdad que nosotros somos muy parecidos y estamos muy bien juntos. Sí, eso también es bueno. Tenemos los mismos gustos, las mismas costumbres. Yo creo también en eso, que es muy barmónico tener los mismos gustos. Es como un imán, ¿viste? Complementamos muy bien. ¡Mira qué bueno! ¡Qué bueno! Lo único que por ahí yo como que tengo mucho más carácter, él es mucho más relajado y ahí vamos. Y ahí modera. Creo que te puso la tigresa él, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el tigre es en su... El sur es un animal bastante importante. Sí, pero es tranquilo cuando está relajadita. Así, soy yo, relajadita, pero cuando se ataca... Cuando te transformás, te transformás. Totalmente. ¿Y qué pasó con esa...? Hasta me han tratado de bipolar, ¿vos podés creer? Sí, porque te tratan de bipolar. Pero porque acá, por ejemplo, estoy relajadísima con vos, siendo una lady, y me pongo los guantes, me saco los zapatos y puedo hacer un desastre. Y me imagino. Pero bueno, yo no me siento así, ¿no? Perdón, hace 29 años que está con el hombre. ¿Alguna de esas cosas, salvo la violencia, empleás en the bed, en el dormitorio? No. Nada, no haces ninguna de esas patadas. No, mira, esto ya... No, 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 los guantes no, pero digo, ¿no siguen haciendo para algunos juegos eróticos la patadita y eso con tu marido? No. No hacen nada, ninguna cosa desemplea. No, tranqui, son bastante relajados. Relajados. ¿Serías una romántica? Mirá cómo me hace. Esta es una calentona. Sí, sí. Contamela, ¿te quieres acuñar? Bastante relajado. Es regata. Me tenés que dar un par de tips, Moria, porque yo la verdad que... Yo no, yo soy lo menos gata del mundo. A mí para hacerme algo, a mí tenés que agarrar el anuario de Playboy. No, no. No, pero tirá un par de tips, entonces, viste, por ahí yo... No, yo soy anti todo. El que se caliente conmigo, te mando un beso, pato, tiene que tener una gran fantasía. Porque yo soy cero, cero de seducir, al contrario. Sí, no me doy cuenta. No, 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 pero te quiero decir no, pero vos sos una cosa así. Yo la verdad que te tenía, pero no te tenía tan exquisitamente femenina. Ay, gracias. Y además en la voz es muy seductora. Verdad te digo, y te veo mucho para actuación. Me encanta, me encanta lo que me decís. Y aparte me gustan todas esas cosas también, ¿no? Claro, tenés toda una cosa de dama, cómo te pones, tus manos, bien cuidada, buen aspecto, tu style. Escuchame, y en esta cosa de, ¿qué pasó con tu madre cuando enteró que un hombre veintitantos años mayor que... Tiene veintidós años mayor que yo. Y al año quedaste embarazada de tu primer hijo. Ahí ya empezaron a entender que estaban enamorados. Y al principio es como que, claro, fue difícil para ellos poder aceptar. Aparte, vivíamos en Formosa cuando eso, era un pueblo chico. Sí, como siempre. Entonces... La ciudad también, vos sabés que la ciudad tiene sus burbujas. Buenos Aires es una ciudad que... La ciudad siempre siempre tiene sus burbujas, ese pueblo chico, infierno, grande, ciudad chica, ciudad grande, también, infierno. Pero hablemos hace veintinueve años. Claro, claro, era muy complicado. No, por eso fuiste como una adelantada en eso. ¿Y qué pasó con la locomotora? ¿Qué pasó? Que está siempre esa rencilla. Yo no la nombro, perdón. ¿No la nombrás porque es mufa? En realidad, a ver, ¿cómo viene el asunto? No, locomotora. No puedo creer. Yo dije, porque mufa es un horror. No lo dije con ninguna intención, ni nunca lo escuché en mi vida. Pero como me dijo, no la nombro, yo creo que tiene la intención, porque no pongo cartel de mufa a nadie, porque primero no creo en eso. Y segundo, porque sí se cree en el ambiente. Pero vos vos decís, ¿por qué decís que no la nombrás? No, no la nombro porque, a ver, es una mujer en el cual yo, o sea, ella apenas me nombra a mí, me agrede un montón, y más cuando hay cámaras y luces prendidas. Es como que siempre está tratando de promocionarse conmigo. O sea, se te cuelgan de los guantes. Se cuelgan de mis guantes. Pero vos viste, mami. A ver, y no lo necesita, ¿eh? No lo necesita porque ha sido una gran campeona también. Ha sido, porque pasaba. Hemos peleado juntas. Y esa pelea que dice que le afanaron, le afanaste por puntos. ¿No hubo tal cosa? Nada. A ver, hay que hablar con los críticos de boxeo y te das cuenta que todos coinciden en que ella esa noche perdió. Por eso digo, es muy buena, pero esa noche conmigo perdió. Esa noche, mami, estamos viendo el tape. A ver, ahí está. La tiro en el quinto round. Uy, ay, ay, mi amor. Uy, 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 uy. Qué izquierda, qué derechazo. Y ahí cambió la pelea. Era como que venía bastante parejo. A partir de esa caída, cambió completamente. Es como que le encontré la vuelta, ¿viste? Y le pude pegar mucho más fácil. Es una mujer durísima, ¿eh? Durísima, ¿verdad? No cualquiera se levanta después de esa mano. Pobrecita, me da cosa. Bueno, a mí no me da cosa porque me pegaban, morir. No, 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 me da cosa, más vale, es una cosa, pero me da impresión siempre que se pegan. Sí. En ese momento que están ahí a lucha, 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 ¿cómo haces? ¿Mantenés la... mantenés la... O sea, mantenés fría, tratás de mantener frío tu cabeza. ¿Qué haces? ¿Hacés alguna preparación tipo meditación o yoga o algo que te haga...? Acupuntura. Acupuntura y estudié coaching deportivo también. ¿Coaching? ¿Qué significa eso? Coaching deportivo es más que nada, a ver, te ayuda mucho con la motivación, te ayuda a poder descubrir... Te ayuda con la motivación antes, durante, después. Antes, durante y después de un entrenamiento o de una primera. En el momento que estás... Suponte antes de entrenar es una cosa. Ahora, durante que tenés la sangre caliente, el cuerpo caliente, los músculos y la cabeza fría para que no se caliente. Exactamente. ¿Qué... o sea, qué mantra se te viene o qué aprendizaje se mete en vos para...? En realidad, bueno, el aprendizaje lo vas logrando con el correr de los años y de las peleas también. Por eso a veces se dice que son novatos cuando recién empieza y ya son experimentados cuando tenemos ya una cierta cantidad de peleas. ¿Y cómo medita la tigresa, por ejemplo? ¿A la mañana meditas? No, no medito, pero hago acupuntura que realmente me centra por completo, me ayuda un montón, me ayuda también para relajarme, que para mí es impresionante. Sí, la acupuntura es la famosa. ¿Y quién te hace la acupuntura, tu marido? ¿Cómo? ¿Quién te hace? No, no, me hace una doctora que se llama Alejandra Marzocchi. Ah, porque esa es especial para puntos especiales. Sí. Yo cuando estuve embarazada de mi niña también me estaba... ¿Visita acupuntura? ¿Visita acupuntura? ¿Visita acupuntura después de haberla tenido a la nena, perdón? ¿Visita acupuntura y no sabés lo bien que me hizo? Después de tener neumonía, tenía muchos dolores de espalda. Lo que vos pensabas es que era COVID, ¿no? Claro. Estuviste hace un tiempo... Tuve neumonía y después la secuela eran dolores de espalda y no me dejaba entrenar. Y gracias a la acupuntura yo tejé los antiinflamatorios y todas esas cosas que me tenía que tomar para poder entrenar. Es muy bueno. Yo también empecé a hacer acupuntura cuando tuve a Sofía Gala porque tenía que debutar en una revista y tenía como que bajar o desinfalar. Pero la parte emocional a mí me ayudó muchísimo también. Sí, me hizo muy bien. Más allá de la meditación. Bueno, es verdad que una vez en un taller mecánico te gritaron, de un taller mecánico te gritaron una barbaridad y vos lo acomodaste. Sí. Más allá que una... ¿Puede ser que además estuvieras embarazada? Estaba embarazada de mi primer hijo, de Maxi. Sí, sí. ¿Y que se te notaba o no se te notaba? No solo me... No solo... A ver, los clásicos piropos de hace años que ya obviamente todo el mundo sabe que no son piropos. Pero aparte de eso, yo por ahí soy una mujer que trato en lo posible de evitar cualquier tipo de arrebato, cualquier tipo de agresividad. Sí, lógico, porque ahí entra también la motivación y la autopsia. Claro, pero el no permitirme pasar, el de tratar de bloquearme el camino... ¿Y qué te decía el chabón ese? No, mucha chanchada. Ah, te decía chanchada. Asquerosa. Y no te dejaba pasar. Muy asquerosa y no me dejaba pasar. ¿Y qué hiciste? Piña. Con la izquierda y con la derecha. Viste mi mejor mano. ¿A dónde se la diste? En la boca del estómago. La boca te dobla. Es lo que más te dobla. Sí, porque no puede respirar. Claro. Yo quiero saber... ¿Alguien conoce ese golpe? ¿La que nota? A ver, conocen ese golpe, ¿no? ¿Qué salvazo? ¿A dónde es? No pueden hablar, no pueden respirar. Ah, algunos dicen, algunos han peleado, Hernán, ¿peleaste vos alguna vez? No, vos no. Cuando juegan a la pelota también, suelen recibir un pelotazo acá, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te coloca, lo que te hace doblar enseguida? Y en eso que se dobla, ahí no aprovechás para un noquear. En ese momento yo... ¿Y este de acá? Sí, en la mandíbula, acá hay un punto en el cual es donde prácticamente te noquean. Te noquean, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿El punto? Está el GPS, digo. Sí, el punto G del nocaut. El punto G del nocaut. Cada uno como que tiene ahí un poquitito... Acá, por acá. Sí, en la parte del mentón. Si lo agarrás a Daddy Brieva, ¿por dónde se la da? Se le da toda. No le erras a Daddy. Mamá mía, eso es una autopista lo que tiene de pera. ¡Qué tesoro! Mirá, y cómo lo quiero. Escuchemos una cosa. O sea, que acá hay un punto que directamente se noquea. Y este que le diste a nuestra querida locomotora, que no la querés nombrar. Bueno, en realidad eso fue porque ella se me agarró del brazo y yo como que traté... Ni siquiera fue tan fuerte el golpe. ¿Eso se puede dar eso que vos le diste? El golpe que hizo efecto en ella fue el recto derecha. Ella se me prende por el brazo y si bien, es como que le pego, pero no hay nada. Y eso no es, perdón, que no entiendo nada de box, pero eso no es una falta, no es como el offside de fútbol. Podría ser una falta, pero si lo haces con mucha intención y con mucha potencia. Yo lo mío fue como que, viste, sacándome el brazo. ¿No te ayudaron un poquito, Reina, ahí? ¿Por qué? A ver, el árbitro se dio cuenta que no fue intencional. El arte, mirá que viva que es esta. Y las ojos achinados, me encanta, es monísima. Yo no soy árbitro. Te juro que estoy fascinada por cómo te veo, porque también te he visto en el... ¿Estuviste en el bailando? Estuve en el bailando, estuve en el Masterchef, estuve en todo. No, claro, yo te vi en el bailando que creo que era jurado, ¿no? Yo estaba en ese... Creo que en un momento estuviste como... No me acuerdo. Sí, y vos estuviste en el jurado, Moria. Sí, sí, estuve en el jurado. Y te veo más... Ese show me parece que te sirvió un poco, te sirvió, te hizo daño. Me sirvió para empezar a desenvolverme. Pero obviamente que en esos momentos era como que yo no me sentía en mi ambiente. Me sentía incómoda. Por eso ahora te noto, yo sentía que cuando ibas ahí, porque una cosa es en RIN, cuando sacás a la gente de su área de comodidad, supuestamente, que sería para vos en RIN, y moverte en un cuadrilátero, empezás en un escenario, como ese que era con una gran tribuna, cuando se ponía, y de pronto era algo que tenías una tensión, te bloqueabas. Mirá qué loco, ¿viste? O sea, me gustaba dentro de todo, me ayudó muchísimo para que la gente me ayude muchísimo también. Me conozca, perdón, más. Sí, claro. Pero la sufría, Moria. La sufría, ¿viste? La sufría y... Hay gente, por eso te digo, no porque el programa sea caníbal. No, no. En cierto modo, sí, en el sentido que al exponerte ante tanta cantidad de gente, ante tanta de público presente, pista, arenga, coso, que viene y que va, hay como fundamentalismo de la locura, es eso. Entonces, mucha gente los baila. Generalmente, la gente número uno, número uno, número uno, se ha bloqueado en ese show. Mirá. Y los otros, tal vez, los amateurs... Bueno, entonces yo me quedo tranquila. No, los que no tienen tanta responsabilidad, al principio son más sueltos y después se van. Pero la diferencia, ¿qué es? Salir de un cuadrilátero de RIN, que se supone que podés con todo, a un show, ¿no? Totalmente. Y ahora te veo... Y después de este otro show que hiciste de Masterchef, estás también más distendida. Esté mucho más relajada. Creo que tuviste algunas peleitas ahí, ¿no? Y sí, ¿viste? Siempre peleitas. ¿Y sos buena cocinando o...? Soy muy buena cocinando, Moria. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Nunca convences a los jurados. Claro, y los jurados de ahí son bravos. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Me gusta cocinar de todo, pero mi plato preferido, que nunca pude llegar a ser ahí en el Master, es cazuela de camarones. Difícil, ¿no? Ah, bueno. No, es bueno. Había lo que me... Ah, lo agradezco a Telefe y a Masterchef por dejarte venir. ¿Vos estás actualmente en Masterchef? No, ya me eliminaron, pero igual es como que seguimos ligados todavía. Están ligados y sí, son divinas. La gente nos está dando... Te digo una cosa, simplemente porque sos vos, Moria, venimos. Así que... Ah, mirá vos. Moria es Moria. Eso, hola, Juan. EGM Producciones. Sí. ¿La anda en Vergonal 9? Monta, Gonzalo, Arias, Rata, Comerci. No sé si mi cara les dice algo. Bueno, besito, gracias, mi amor. Te agradezco mucho. No, pero lo que me gusta es esta cosa. Después, ¿por qué pensás que el periodismo, cuando ustedes, cuando las mujeres empiezan a empoderarse en esto del cuadrilátero del ring, las ningunea, las devalúa y le dicen... Ah, no sé. Es bastante difícil ese tema, Moria. ¿Te puedo asegurar una cosa? Les pesa la bragueta a los chabones más que el guante. Sí, eso es. ¿Por qué les pesa la bragueta y no dejan a las mujeres que peguen? Por favor, telosu. Vos decís lo que yo realmente pienso, pero es cierto, Moria. Les cuesta mucho poder aceptar que las mujeres nos hemos superado en todos los sentidos. Es más, antes decían por el boxeo, el viril deporte de los puñes. Qué viril. A ver, acá estamos con todos los horarios. Bueno, las cosas fueron cambiando a través de los tiempos, ¿no? Antes se decía, murió de un amor apasionado. La murió y ahora se dice que es un femicidio. Sí, que es un femicidio. Exactamente. También no se compara a eso, no hago una buena analogía, pero lo que te quiero decir es que se va devaluando a la mujer. Y hoy día cada vez más se va empoderando más. La cantidad de mujeres que hay en el poder. Te digo que el otro día sabías que esa chiquita iraní de 17 años ganó un torneo de tenis que se decía una mujer iraní. Imagínate tú. No, qué pasazo eso, qué maravilla. Nos estamos empoderando demasiado. Eso los asusta un poco. Y lo piñataron. ¿Nos asusta un poco a ustedes el empoderamiento femenino? Yo creo que sí. Todavía queda un rato largo para deconstruirnos. Varios todavía. Nosotros tenemos esas cosas, pero bueno, hay que aprender también, hay que escuchar. Claro, hay que escuchar. Hay que estar atento. Hay que escuchar y estar atento. Sí, le falta... Están muy construidos patriculadamente y de construir no es fácil. O sea, también a una que se... Suponte, si vos tuvieras que deconstruir algo de tu vida con lo que te ha costado, nosotros somos el arquitecto de nuestras psiquis, somos los que nos construimos. Y después te dicen que te tenés que deconstruir. Si tuvieras que deconstruir algo en tu estructura, en el sentido de, bueno, tus decretos o tus planteos, los planteos culturales, religiosos... Yo siempre digo una cosa, Moria, si tengo que volver a nacer, me gustaría volver a ser la misma vida que tengo. Exacto. Conocer al mismo marido, nada, nada, nada. No cambiaría ni mi familia, ni el deporte, ni las cosas difíciles que me pasaron. ¿Sabes por qué? Porque con eso aprendí, Moria. Y sí. Entonces, esas cosas a mí me hicieron crecer muchísimo. Para la vida, ¿no? O sea, la parte deportiva. Cambiamos la historia, Moria. Sí, claro que sí. O sea, en mi caso... Y en la licencia número uno, explícale que mucha gente no sabe eso. Sí. Y que la conseguiste después de, en el 2001, ¿no? En el 2001 se consiguió la reglamentación. En el 2001, o sea, hace 21 años que ya conseguiste esa. Fue la primera licencia profesional que se le dio a una mujer. ¿Por qué? O sea, que fuiste en eso, fuiste súper... Claro, y ahora ya tenemos nuestro día también. El día de la mujer boxeadora. Son todos los 25 de marzo. O sea, el 25 de marzo va a ser 21 años que el boxeo femenino está vigente con reglamentación en nuestro país. Qué bueno, ¿eh? Y tenemos nuestro día probado por ley en el Congreso. ¿Y qué le dirías a una niña que está decidiendo, wow, esto puede ser lo mío? Mirando a cámara, se de cuenta que acá en la Cámara 3 hay una niña que te está mirando, una joven o alguien que quiere decir, ¿qué sugerencia o qué le dirías para, si quiere seguir, quiere empezar a pelearle a la vida desde un lugar que esté más armada? No le tengas miedo, anda y animate, no importa si en la primera oportunidad fallaste, lo importante es que continúes y fíjate objetivos, siempre y cumplilos. Y los objetivos, por ejemplo, ¿cuáles serían cada uno de acuerdo a su personalidad, no? Pero el objetivo es siempre es ganar. Yo fui de a poco. ¿Ganar vos querías siempre ganar? Lograr la reglamentación. Primero, bueno, cuando era jovencita no quería hacer danzas españolas, quise hacer deporte. Logré, con 7 años logré convencer a mis padres. Fuiste mamá. A los 16 fui mamá. Tengo una pareja de 22 años mayor que yo. Hace 29 años que estás... Y no me importó las críticas. Morí a ver, yo viví de críticas. ¿Qué se pone divino, vaselina? Te hiciste un regio guante de boxeo con vaselina que te... Claro, esto es tu escudo. Yo creo que soy impermeable últimamente porque de las críticas, si bien vivo de las críticas desde que soy muy joven, he sabido enfrentármelas y yo crecí con todas esas críticas, sinceramente. Entonces, no le temo a las críticas. Mucha gente dice, ay, pero no tienes miedo de que pienses, mi amor, que voy a tener miedo. Pero no, 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 miedo, miedo, no. Y si uno está expuesto, no. Yo creo que no te tenés que enganchar ni con lo bueno ni con lo malo. Totalmente. Ese sería un tip hermoso para construir tu carrera siempre para adelante y focalizarte. Obviamente que es un filtro y un puentecillo que tenés que pasar, que tenés que tener cierta estructura emocional que la vas superando o la vas fortificando con los años. Porque no es fácil. Y no hay mucha gente que está... Pero no hay nada mejor que no engancharte, ni con lo bueno ni con lo malo. Totalmente. A mí, por ejemplo, desde... Yo hago la mía, Moria. Yo también, yo también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, 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 por eso fui feliz. Porque nos van a criticar siempre. Claro, ¿qué fue el click? Algún detonador, porque en algún momento alguna crítica tal vez te habrá dolido o lo superaste al principio. Pero algún detonador quiso, ya a partir de ahora, lo que me diga me resbala. Vaselina para todos, pirámide de vaselina. Desde el principio. Que las mujeres no podíamos boxear. Pero una crítica sí que te haya sido medio... La crítica. O alguien que te haya dolido más que otro, más que una crítica general. Creo que siempre fue general. Algún hecho puntual. Crítica general. O sea, siempre era las mujeres no, las mujeres no, las mujeres no. Y yo siempre dije, te voy a demostrar que sí. Las mujeres sí, las mujeres sí. Yo te cuento, yo entro al teatro y enseguida soy figura. Les voy a mostrar una cosa, pero no es por hablar de mí. Igual soy medio ego, no me siento un mundo del mundo, pero siempre soy muy mayor, mi amor. Soy del siglo pasado y me han pasado cosas que es lo por qué, porque yo decido no enganchar bien ni con lo bueno ni con lo malo. Había debutado enseguida que voy al teatro de revistas, se me da un papel de primera figura, salgo de un éxito notable, la revista rompe todo. Y cuando yo bajo un día de lluvia y me meto en el remis que me va a llevar a mi casa, una pareja que salía agarra y el programa, donde yo estaba en la tapa y con toda la compañía, lo tiran y se va por la alcantarilla. Y dije, guau, mirá lo que la gente hace conmigo. Los entretuve un rato y tal vez lo comenten en la cena, pero me tiraron a la mierda, o sea, me terminaron de ver y me tiraron, así como me tiraron al agua, me voy a una cloaca, me voy al... Yo lo mismo voy a hacer. Ahora, cada vez que yo me baje, no que me baje del escenario, este es el escenario cuando entro a patas, como cuando entro ahí a cambiarme, yo soy otra persona. No soy, y no me engancho ni con lo vuelo ni con lo malo. Y entonces el público no va a vivir pendiente de vos, entonces vos no podés vivir pendiente de ellos. Te hicieron, báncame. Eso, eso me hicieron acordarme. Y ¿sabés quién nos banca? ¿Sabés quién nos banca a nosotros? Nos banca porque nos ayuda a MPK. Te ayuda a bajar tu peso corporal. A MPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo. A MPK está hecho con materia prima de origen vegetal, apto para veganos. Lo tomo todas las mañanas. Realmente, por eso te ves tan genia, Moria, realmente. Yo también consumo a MPK antes de los entrenamientos o después, que me ayuda muchísimo con la piel, con las uñas. Bueno, realmente a mí me cambió la vida a MPK. Bueno, yo hoy no tuve tiempo de almorzar, siempre tengo tiempo, pero hoy no tuve tiempo y entonces antes de ir a todo lo que tenía que hacer a la tarde me tomé una MPK. Es ideal para veganos. Te ayuda, te ayuda. Bueno, la proteína más sana que puede existir a MPK. Así que estamos divinas las dos, gracias a eso y gracias a cuidar nuestra salud y siempre ejercicios. La buena alimentación es fundamental. Y una buena alimentación es fundamental. Y ahora sí, querida mía, Tigresa, todo ese empeine, toda esa clase, todo ese señorío, esa cosa que tenés, la vas a tener que despojar aún más. Volvemos al momento de la sobreexposición. Nos tenemos que desnudar, Tigresa. No, nos tenemos que desnudar, Tigresa. Yo te voy a enseñar a desnudarte en pocos minutos. Te lo pido, por favor, ahora cuando volvemos nos encuentran las dos desnudas. Eso, quédense del otro lado que ya llegamos. ¡Ya volvemos! Esto es Moriem. Voy a hacer el sobreexpuesto, amores de mi vida. Me voy al sobreexpuesto, me voy al sobreexpuesto. Y me tenés que decir, ¿cómo que haces lo primero que haces cuando llegas a tu casa? Me voy a duchar, obviamente. Me tenés que mostrar, por favor, cómo te duchás, por favor. Ah, bueno, me tengo que... ¡Eso! A ver cómo se ducha la Tigresa. ¿Qué tiene, esponja o jaboncito? Escuchame una cosa, me muero. Sigue todo esto. Sigue, la musiquita. Hombrito. Está la musiquita, se me está duchando la Tigresa. ¿Cómo está duchándose esa Tigresa? Contame cómo se ducha. Una seducción. Me muero, me muero, me muero, me muero. Divina, es la seducción total. Mucho pecho, eh. Me mata, me mata. Ahí va a bajar. Me parece que está para interpretar una película sobre su vida. Sí. Contame, 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 contame. ¡Ya estoy! ¡Ah, impresionante! ¡Oh! 37 segundos. Con estas 37 segundos transformación completa. Diosa, eh. Black Code. Eso así. Arriba, arriba, arriba. Eso. Impresionante. La One. Diosa. Diosa, eh. Tremenda. Ahora, escuchame una cosa. Mirá, antes no pude hacer el chivo, pero ahora te digo, si tuviste COVID, no dejes de chequearte. En CBD, podés hacer un chequeo completo en menos de dos horas. Estudios cardiológicos, resonancias magnéticas, tomografías y otros estudios de diagnóstico por imágenes con la más alta. Tecnología y atención personalizada. Se medite, es el primer centro de diagnóstico boutique de Buenos Aires. No lo conoces, saca tu turno hoy por WhatsApp y probá la diferencia. 11-39-07-6707. Rata, venís ya con la pregunta. Pregúntatelo, su mi amor. A ver qué pregunta le hago a esta chica. Ay, este vestido es Capri, eh. Ay, sos una curiosa. ¿Viste? Pregunta Caca, me dice que es. A ver, pregunta Popo. Pregunta, no, me mata como hicieron. Sí. Como hicieron el emoji. A ver. En el amor. Sí. En el amor, negocios, en la vida. Querida Tigresa Cuña, ¿con qué cosas sentís que te cagaron? En el amor. No, sí, sí. En el amor, en la vida, en negocios. En la vida, no, en negocios, por ahí he hecho malos negocios en algunas situaciones. En el amor, no, porque si no, no vive, sinceramente. Claro, es que digo. Así que. No te vean, claro. No tiene que caer. Vamos, hicimos todos un funeral. Bueno, ahora nos vamos yendo. Y ahora vamos yendo cada una con su guante. Dame, vos también. Haciendo guantes, nos vamos. Sí, 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 nos vamos a hacer. Así, eh. Y ahí grabemos a los Pupira. Kazán. Ah, dale. En el Rincón Negro. Sí. Con la Tigresa. Nos vamos a los golpes, es que...